El diario de cooperativa 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 Que significa un menor ritmo de crecimiento Pero que es bastante acotado Chile es un país que ha logrado De evitar que la inflación se nos meta Persistentemente en el sistema Siempre se dice la inflación Es tremendamente regresiva Afecta en particular a los hogares más pobres Y por eso es importante Mantener estabilidad de precios Y por eso es importante que nosotros Tratemos y apliquemos la política monetaria De manera de tener baja inflación Que sin duda le va a aliviar Componentes de ingreso Como son los créditos Que tienen que pagar en UEF Y que les permiten tener una situación Un poco más cómoda No existe un número que uno diga Cuánta gente tiene que estar endeudada La deuda, endeudarse no es malo per se Endeudarse insosteniblemente Sin duda es tremendamente negativo El acceso al crédito Es bueno para la gente Es bueno para los microempresarios Muchas veces nosotros escuchamos Los problemas que tienen las empresas pequeñas De acceso al crédito Mucho más que las empresas grandes Lo mismo pasa con los hogares Nosotros lo que hemos visto Es que hay una expansión del crédito Hacia hogares de menores ingresos Que les permiten tener electrodomésticos Que les permiten adquirir bienes Que de otra manera No podrían adquirir El caso más notable Es el de las casas O sea, imagínense que uno tuviera Que pagar las casas Al contado nadie Muy pocos serían los que tendrían casas Entonces uno permite Que la gente pueda Tener niveles de consumo En la medida Y lo importante es que En la medida que sea sostenible Su capacidad de pago Futura respecto a estos créditos Y por eso nosotros siempre Ahora hablamos de la importancia De ser cauteloso De que hay que ser prudente Al momento De tomar las decisiones De crédito Porque al final Cuando uno toma Una decisión de crédito Adquiere algún bien Tiene después que pagarlo Y es importante Que la gente Sepa y sepa Evaluar su capacidad de pago Así como también Es importante Que los bancos Y quienes prestan Tengan capacidad De evaluar Y evalúen bien A quienes le están prestando Lo que nosotros vemos A nivel agregado Por tasas de morosidad Y por niveles de deuda Nosotros vemos Que una situación relativamente normal Para nuestro nivel de desarrollo Para nuestro nivel De desarrollo financiero El alza de tasas Lo que hace es Disminuir El ritmo de expansión Del gasto Nosotros vamos a tener Con alzas Con tasas más altas Tenemos Un ritmo de expansión De la inversión Del consumo Algo menores Son igualmente Son cifras Relativamente bajas No estamos hablando De que son alzas Monumentales Es que provocan Un frenazo La relación Normalmente Que se habla Es como De uno a cuatro O sea Cuando hay Un punto de tasa Un cuarto de punto En actividad Ahora También eso depende Y es bien importante Eso depende De cómo va reaccionando La inflación Y todo el contexto económico A esta alza de tasa En la medida Que nosotros Logremos Que la inflación Se devuelva Hacia su meta Eso provoca En el futuro Alivio sobre las tasas De manera que Todo el efecto Depende No sólo Cuánto es lo que hace Las tasas hoy día Sino lo que hace Con las tasas al futuro El gran riesgo Y quiero insistir De dejar Y de aflojar En este esfuerzo Y de dejar Que la inflación Siga por un tiempo más Digamos así Significa que Esas alzas futuras Y el efecto Que va a tener Sobre la actividad Tienen que ser Mucho mayores En el futuro Y eso mismo El mercado lo percibe Subiendo todas las tasas Y subiendo las tasas Hipotecaras Sin necesidad De que el banco central Reacciona De manera que Es muy importante Irse anticipando A sus hechos De manera de asegurar La estabilidad